Las muchachas maracuchas son bonitas, bailan bien Pero tienen el defecto que se ríen de todo el que ven Las muchachas maracuchas son bonitas, bailan bien Pero tienen el defecto que se ríen de todo el que ven Ay vení para acá, maracucha, que vamos a gozar, maracucha Ay que rica que está, maracucha, ahí vamos a vacilar, maracucha Maracucha, maracucha, le voy a decir a tu mamá Que me vieron conversando en la rueda en la cumbiamba Maracucha, maracucha, le voy a decir a tu mamá Que me vieron conversando en la rueda en la cumbiamba Ay vení para acá, maracucha, que buena que va Maracucha, ahí vamos a gozar, maracucha, ahí vamos a vacilar Maracucha, 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 déle pues Que luego dice la gente que me voy detrás de usted Ay vení para acá, maracucha, maracucha, ahí vamos a gozar, maracucha, ahí vamos a bailar, maracucha, que rica que va, maracucha Me vamos a gozar, maracucha, de que vente pa' acá, maracucha, ahí vamos a vacilar, maracucha, de que rica que está, maracucha, maracucha, maracucha Aracucha, maracucha, 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 ahí vamos a ir